Buenas, hoy en las delicios del hoy vamos a hacer una receta que hasta ahora no habíamos hecho de pescadito y hoy tocó, vamos a hacer unas caballas al horno con una camita de papas y cebolla que es súper simple pero a veces menos, es más porque esto con poquitos ingredientes y de una forma muy rápida os va a quedar una comida espectacular ya la acompañáis con un alioli que tenéis mis vídeos en los que os enseño cómo hacerlo y ya rematáis la faena, así que aquí os dejo con esta receta para que ustedes la disfruten y ya saben, suscribiros y darle al like y acordaros que tenemos también la página web para que le echen un vistecito allí a las recetas bueno, como la recetita de hoy es bastante sencillita, voy a ir explicándolo así rapidito he puesto una bandeja, le he puesto papel de horno y le he puesto un chorrito de aceite de oliva y ahora aquí ya directamente las papas las he cortado así en rodajitas, no muy gordas porque como el pescado se hace en nada, pues para que no se nos queden crudas con las caballas en nada se hacen y más estas que no son muy grandes entonces vamos a ir cubriendo toda la camita esta de papa le pondremos sal y luego haremos lo mismo con aritos de cebolla le iremos poniendo los aros de cebolla y también les pondremos un poquito de sal antes de poner los aros de cebolla pondremos un poquito de aceite por encima, pero no mucho y salaremos y ya encima pondremos las caballas voy a poner alguna papita más así por aquí porque la verdad que luego con el vino blanco y todo quedan riquísimas y parece que se hacen pocas bien, ahora el chorrito de aceite, pero no mucho y les ponemos un poquito de sal gorda sal fina, como ustedes quieran, eso ya es a gusto bien, y ahora vamos a ir poniendo la cebollita bien, ahora voy a coger en la picadora perejil, ajo, vino blanco, aceite de oliva y un poquito de limón y lo voy a batir todo se nos quedará una salsita así que esto es una maravilla porque ya esto tiene también la sal y directamente se lo vamos a ir echando a las caballas y así queda esta maravilla que, Dios mío, que se queda riquísimo y ahora ya esa salsita va bajando para la cebolla, para la papa y imaginaros como queda después, impresionante y ahora ya vamos con ellas al horno yo las voy a poner a 180, 190 más o menos más bien 180 porque yo no quiero que se quemen sino que se vayan haciendo bien para que no se queden muy secas y ya os diré más o menos el tiempo que llevará pero yo creo que unos 20 minutos más o menos media horita estará y aquí tenemos nuestro pescadito terminado yo después de 20 minutos lo que hice fue ponerle papel de aluminio por encima y lo tapé para que así no se queme y se hiciera bien las papas y la cebolla y ahora ya lo único que nos queda es emplatar ¡Suscríbete al canal!